Bueno chicos, buenos días, bienvenidos nuevamente. El día de hoy les vamos a dar la clase de dirección de actores. Para esto les voy a presentar a un actor, director de teatro, director de cine, mi gran amigo, que es Jorge Domínguez. Gracias. Pues me gustaría que esta sesión no sea tan alejada, a lo que vamos a hablar de cosas sentimentales. Me gustaría que si pudiéramos agarrar sus sillas y vamos a sentarnos, yo hubiera querido acá arriba, pero no me dejaron. Entonces vamos a hacerlo, acérquense con sus sillas, hagamos una media luna. Bueno. Por favor, dejamos nada más este espacio para que se... Vénganse todos, para no tener a nadie hasta atrás, por favor. Vénganse. Sí, sí, sí. Adelante, adelante chicos. Que tengan chance de ver en caso de que... Bueno, bueno. ¿No te escuché? Ah, ok. Que se abran esta parte para la cámara, ¿no? ¿Sí? ¿Me alcanzas a ver ahí? Voy a estar parándome y vamos a... ¿Entonces está bien? Bueno. Va. Está bien, está bien, está bien. Siéntate, amigo. Siéntate, siéntate. ¿Sí? 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 Ya estamos. Si se siente muy atrás allá, de este lado también hay más espacio para quien quiera. Acá la compañera de allá atrás, compañera. Aquí hay más espacio por si quiere, para no te vayas tan atrás. Bueno, les comentaba que quería que subiéramos así, más cercanos, porque no quiero que veamos esto como... O no quiero llevar esto como una clase como tal, sino una sesión en la que podamos charlar, yo platicar a partir de toda esta experiencia que he adquirido como actor y como director, y ver qué es lo que les puede funcionar. Bueno, la dirección de actores, como tal, no tiene una línea. Seguramente de lo que platiquemos aquí, algunos de ustedes van a decir, no, esto se puede hacer de esta manera y seguramente tendrán la razón. Entonces, vamos a partir de lo que creo que puede funcionar para que ustedes puedan tener las herramientas para los que quieran dirigir, ustedes puedan enfrentar correctamente el enfrentarse con un actor o una actriz. Antes de iniciar, pues quiero presentarme rápidamente, yo me llamo Jorge Domínguez, como dijo el buen Luis Martínez, con el que he tenido ya la oportunidad de trabajar y de hacer algunos proyectos. Tengo la carrera de comunicación, arte dramático, tengo estudios de guionismo, de dirección, de actores, dramaturgia. Y, bueno, actualmente cuento con una casa productora que se llama Granma Producciones. Una de las cosas que empezamos haciendo era teatro. Hemos representado a México en diferentes festivales internacionales. La mayoría de los proyectos yo los escribo y los dirijo. Y ahorita ya la compañía se convirtió ya, como les decía, en una casa productora. Hacemos ya todo el trabajo de video corporativo, capacitación, he escrito y dirigido algunos cortometrajes. Y como actor, pues donde me llaman. He sido parte de la compañía nacional, gracias al maestro Raúl Cermeño en Paz Descanse. He trabajado con directores como Claudia Ríos, Héctor Mendoza, Agustín Mesa, Alberto Estrella. Entonces, bueno, más o menos para que sepan en manos de quién van a estar el día de hoy. Entonces, ¿por qué es tan importante la dirección de actores como todos los procesos que se llevan dentro de un montaje de teatro o de cine? Porque con que nosotros dejemos de lado uno de esos procesos, seguramente nuestro proyecto va a ser un fracaso. Entonces, así como es tan importante que en la preproducción chequemos de dónde va a salir el dinero, qué onda con todo el equipo que me voy a armar, vestuarista, arte, fotógrafo. Creo que uno de los problemas reales que tienen los directores actualmente es que dejan un poco de lado el trabajo con el actor. Y si lo pensamos así, si es importante, digo, si yo viniera hoy a dar una clase de guión, defendería esa parte del guión, pero como ahorita voy a ser de director de actores, tengo que defenderla, porque así como necesito hacerme de un buen guión que hable de una historia entrañable que pueda gustar al público, tengo que buscar quién me va a dar el dinero, tengo que saber que me voy a hacer de un buen equipo, pero al final, cuando esa película esté en cine o esa obra de teatro llegue a un escenario, todo el resultado de ese trabajo, ¿en qué se va a ver? En los actores. Y si los actores no son cuidados, no son protegidos y guiados, no va a pasar absolutamente nada. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay proyectos de cine que cuentan con toda la infraestructura económica, tienen un soundtrack tremendo y... Pero algo pasa que cuando sales de la película o de la obra de teatro, ¿y de qué trató? ¿O qué pasó con los actores? ¿Se perdieron? Y podemos hablar de actores que son importantes, que hemos visto que su calidad es... No se somete a juicio, pero de repente hay películas donde no pasa nada, pues esto simplemente tiene que ver con la dirección. Entonces, aquí me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad ya de dirigir, de tener un enfrentamiento con actores. ¿Nadie? 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 ¿Tú has dirigido? ¿Qué has dirigido? Cortometrajes prácticamente. ¿Ah, sí? ¿Cuántos cortometrajes has hecho? Nadie, no. Cinco. ¿Cinco? Ok. ¿Y cómo ha sido tu trabajo con ellos? Muy variado entre pequeños que ni siquiera saben distinguir izquierda a la derecha. Ajá. Que no se ponen de actores y quieren estar haciendo todas las cosas cuando terminan y que no cambian las cosas. Algunas veces sí que llegan a ser probable, otras no. Luego es capricho. Ajá. Y finalmente, ¿cómo has sentido que has llegado al resultado? ¿Cómo te has sentido con esos resultados, trabajando con este tipo de actores de los que me hablas? Bueno, pues uno tiene que conformarse, porque como no maneja presupuesto, no está en una condición de exigirles, a pesar de que es un compromiso, ellos acordaron en hacerlo todo lo mejor posible. Este, pues ahora sí resulta ser el trabajo en equipo lo que termina salvando las cosas, este, múltiples tomas, múltiples ángulos en la edición, y también modificación un poco del guión, llegando a cortar algunas cosas, o agregando. Ok, ok. Por aquí dices que tú has estudiado, ¿no? ¿Me le pasas? Gracias, hermano. ¿Qué has hecho? Platícanos. Bueno, más que cortometrajes, he hecho videoclips, y me ha tocado trabajar, pero con las bandas, y realmente ellos no son actores, entonces, a veces para… Cuando ellos tienen una idea, ellos quieren ser protagonistas, cuesta trabajo que realmente realicen la acción, porque a veces una acción que es triste o algo así, termina pareciendo graciosa. Ajá. Entonces, cuesta mucho trabajo también con ellos, decirles realmente qué es lo que necesitan, y eso me ha costado mucho trabajo también. ¿Y sientes que has logrado llegar a lo que tú quieres? En ciertas tomas, cierto que sí, hay unas que sí las veo, ya cuando las ves después, no resultó realmente como tú lo querías. Ajá. Por aquí hay actores, ¿no? Bueno, ya había dos por ahí que son actores. ¿Alguien más? ¿Quiénes más son actores? ¿Cómo han sido sus experiencias con directores? ¿Qué tipo de directores han… si les puede pasar? ¿Qué tipo de directores? ¿Qué esperan ustedes de esos directores? Cuando llegas a una producción, ¿qué esperas de ese director? Pues lo que se espera generalmente es, sobre todo viniendo de un contexto como es el teatro, se espera un trabajo de análisis, trabajo de mesa, que muchas veces en el cine no existe, porque no hay el tiempo para ello. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, tuve algún cortometraje en el que el director me decía, enójate, es que enójate, digo, pero es el ensayo, me estoy aprendiendo las líneas, espérame. No, enójate, no, enójate, y me da una cachetada. Ajá. Y le pregunta al fotógrafo, es que la verdad es que no sé cómo dirigir actores, ¿está bien eso? Ok, ok, ajá. Ajá. Entonces, por ejemplo, esa es una experiencia, he tenido la oportunidad de trabajar con otros directores que saben tan bien lo que quieren, que nada más te dicen, mira, vamos a hacerlo así, 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 así. Y entonces, en una de esas tú le puedes proponer algo, a lo mejor ya lo tiene tan claro, tan enmarcado, que es difícil proponer algo dentro de eso, pero igual te da posibilidades para jugar con la información que te está dando. Entonces, sí he tenido esas experiencias distintas, pero sí creo que tiene mucho que ver con que hay directores que no están acostumbrados a hablarle al actor. Saben perfectamente cómo hablar con el fotógrafo, cómo hablar con el guionista, con cualquier otra persona del club, pero no con el actor. Claro. Porque para ellos el arte del actor es algo que no entienden porque no es algo técnico, es algo que va más allá de las herramientas que se tienen, es entrar a lo mejor en sentimientos, en cosas que no entienden del todo. Entonces, quizás es más fácil decir a veces, enójate, o aquí lloras, o aquí das tres pasos, porque simple y sencillamente, como directores, muchas veces no conocemos de qué manera nos tenemos que acercar al actor, porque no conocemos sus herramientas. Así es, así es. Compañera, me dices que tú eres actriz. ¿Cómo te ha ido con los directores con los que has estado? Pues me ha ido bien, la mayoría de ellos han sido de teatro, entonces saben muy bien lo que quieren, pero también me ha tocado directores que son como muy de caras, o sea, ni siquiera son de escena ni de actores, son como los directores que apenas van empezando y es así de, no, pues aquí es muy gestual, entonces esas caras y es como de, ok. Pero no sabes de dónde vienen. Ajá, es así como porque, a mí en particular me gusta trabajar con directores que saben bien lo que quieren en la escena, sea de televisión, o sea, de cine o de teatro, y que sean así con una palabra que te describan lo que necesitan, ¿no? O sea, aquí lo vas a llevar, no sé, estás eufórica, ¿no? Por esto y esto y esto, entonces tú como actor y con el análisis que haces puedes proponer, pero si el director no sabe ni qué quiere, o sea, te va a decir, ah, sí, esto está bien. O si no, existen los directores creativos, ¿no? Que te dicen, ah, aquí se me ocurre que vamos a hacer esto, y yo soy como de, no manches, o sea, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? A ver qué sale, pero sí hay como muchos directores igual, ocurrente. Ok, gracias. Señor. Yo creo que sí, hay directores, pero no hay que crucificarlos también. Creo que hay un casting y el director vio en ti algo, y entonces sí sabe lo que quiere de ti, sabe lo que quiere del guión, porque ya lo vimos en otras clases, que ellos ya lo estudiaron y demás. Creo que también de parte de los actores nos cuesta entender el lenguaje del otro lado, ¿no? Como tomar unas clases como estas, saber todo el pedo. Hablando de cine, en teatro, como dicen, es mucho más sencillo, el director siempre sabe, porque en su mente ya está montada toda la obra y sabe todo, ¿no? El director creo que lo va montando día a día, creo, el director de cine, y creo eso, que hay que, que ese lenguaje tiene que ser mutuo, que hay que aprenderlo los dos, de las dos partes, de los dos lados, y entender eso, que algo vio en ti, y partiendo de eso, del trabajo de mesa del que hablaban, bueno, pues entonces, en primeras lecturas, pues dar todas las intenciones para que no te caches. O algo así, o sea, por eso hay una primera lectura. Hay un proceso de actor que ya debiste haber estudiado, que ya traías, y insisto, no hay que, no creo que crucificar al director, no es toda su culpa, sino también uno hay que ser maleable. Semana pasada, Bernardo hablaba también de que los autores son mamones con respecto a los micrófonos y demás, creo que no todos, creo que no hay que crucificar en todo a todos. Como todo. Exacto. Hay de todo en la viña del señor. ¿Usted cómo le ha ido? Pues, bueno, básicamente también mi experiencia es en teatro, y me ha tocado más bien esta idea de proponme, ¿no? Y pues ya propones, y si funciona, se queda, y pues ya, ¿no? Pero en realidad ha habido poco trabajo de mesa, en las propuestas en las que yo he estado hace poquito, participé también en un corto, y fue como de emergencia, ¿no? Y yo iba por extraer, y al final me pusieron a hacer un personaje, pero en realidad yo le decía, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y, a ver, espérame, ahorita te digo, y todo fue súper rápido, y al final terminó en eso, ¿no? En proponme. Así sí me gusta y ya se queda. Pero, bueno, no ha sido tanta mi experiencia como los demás, pero así me ha ido a mí. Ok. Nada más, ¿verdad? ¿Ya hay más actores? ¿Sí? Platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia con directores? En lo que hayas hecho, teatro, cine, en lo que hayas hecho. Este, pues mi experiencia ha sido, este, un poco rara, porque he tenido muy buenos directores, de los cuales he aprendido mucho, que son muy exigentes, y como que te hacen enfrentarte contigo mismo, y sacan lo mejor de ti, o a veces hasta lo peor de ti. Sí, pero me han tocado directores, productores que no te pagan, este, que estás chambeando, este, y sigues ensayando, y a veces ni hay funciones, a veces no tienen el proyecto ni concretado. Y en la cuestión de cine, me ha pasado que los de cine no entienden a los de teatro, y a veces porque creo yo que los de cine no ven tanta… como se dice, la metodología actoral, entonces les hablas y les dices, bueno, en lenguaje, en algún lenguaje, en el lenguaje actoral, y no te entienden, ¿no? Este, y a la vez nosotros los tratamos de entender, y es un poco contradictorio para ellos, para ambos, yo creo. Ok. Y ya. Sí, te escucho. Miren, perdón mi horrible letra, si no la entienden, les digo lo que escribí. Vamos a empezar como de lo general a lo particular. La idea es irles contando cosas que es necesario que un director forzosamente debe de saber. Para poder, antes de llegar con el actor, qué herramientas tendríamos nosotros que tener claras. Una vez que tengamos claro eso, cómo enfrentamos un guión. Sé que es muy poco tiempo, todo esto son horas de sesiones, pero trataré de ser lo más resumido posible para que ustedes puedan entenderlo y sobre eso empezaremos a hacer ejercicios. El día de hoy, en lo que se trata es que ustedes sientan el rigor de poder manejar esto. En un ratito más vendrán unas compañeras actrices que muy amablemente aceptaron venir el día de hoy para poder trabajar con ustedes. Entonces, antes de que lleguen, necesitamos como tener un poco más claro por dónde va el asunto. Esto, no, gente, estos son procesos que si son necesarios, que sean largos, pues van a ser largos. Hay cosas que, por ejemplo, en televisión, no me van a dejar mentir los compañeros actores, cuando llegas, hay veces que ni siquiera los directores, por ejemplo, en especial los unitarios, te llaman a hacer la lectura y en ese momento también el director está leyendo por primera vez el guión. Entonces, en ese momento el director, lógicamente, si ya trae experiencia, sabe cómo ir analizando el guión, qué es lo que le va a pedir a los actores, empieza a escuchar qué tipo de actores va a tener para su grabación, para que terminando la lectura, tú necesitas esto, 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 y todos nos vamos a nuestras casas a preparar el personaje. Llegamos ese día, hablamos un poquito del personaje y ya te están marcando. Pero hay otros procesos, como un cortometraje, en el que a lo mejor sí puedes tener el tiempo suficiente para hablar con tus actores, cobijarlos, hacerlos entender por dónde se tienen que ir y ellos también puedan fluir, como en una obra de teatro. Entonces, de todas maneras, para cualquiera de estas tres cosas, cine, televisión o teatro, a quien vaya a dirigir no lo exime de este tipo de trabajo, aunque tenga que ser rápido, aunque tenga que ser inmediato, yo debo de tener la claridad de por dónde me voy a ir con mis directores. Entonces, yo, con lo que hemos platicado ahorita, el primer error es ese, el no trabajar con los actores y darle más atención a otras zonas de la producción que se vale. Es importante, es importante, es muy importante. Yo no estoy quitándole importancia a nada, pero así como tiene importancia todo lo demás de nuestra producción, esto va a ser mi carta de presentación de mi proyecto. El director debe conocer el lenguaje de con quien está trabajando. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si ustedes quieren entrarle a este rollo del cine o del teatro donde vayan a querer entrarle, forzosamente tienen que saber cómo se manejan estas fibras de un actor. ¿Qué les pido? Pues que sí, en un momento dado, tomen un taller de actuación para que tengan un poco más de claridad de lo que vamos a hablar ahorita. Así como, si yo voy a ser director, yo tengo que tener claro por dónde va a ir el trabajo de la fotografía. Yo no tengo que ser experto en la fotografía, pero sí tengo que saber qué es lo que le voy a pedir a mi fotógrafo. Pero Tarantino en una entrevista decía, ¿cuál es el trabajo de un director? Decir si está bien o está mal. Eso es todo el trabajo. Pero ese trabajo es tan complejo que si no sabes decir qué está bien o qué está mal, va a ser un fracaso rotundo. Dice, para eso tú vas a hacerte de un buen fotógrafo, de un buen asistente de dirección, de alguien de arte, de alguien de audio. Sí, ok, ya tienes a todo y son de primera. ¿Y ahora qué haces con ellos? Si no sabes lo mínimo de fotografía, lo mínimo de color, lo mínimo con la cuestión de audio, lo mínimo de música. O sea, un director tiene que saberlo de todo. Tiene que ser una computadora andando, porque si no, sí nos pueden agarrar, como diríamos, en curva nuestros creativos. Entonces, es necesario que una vez sabiendo el lenguaje de un actor, nosotros, en el momento en que vamos a hacer una lectura o un casting, como decía Arturo, yo tener la capacidad de decir, este actor trabaja así, necesita esto y se va a ir por acá. Uno de los grandes errores del director es querer dirigir a todos por igual. Grave error, grave error. Porque mientras hay algunos actores o actrices que puedes trabajar de una manera más intelectual, por decirlo así, y ellos empiezan a entenderte las imágenes y entonces te empiezan a dar propuestas y mientras no violente tu idea, tú los dejas crecer y entonces empiezan a encontrar cosas extraordinarias y complejas. En lugar de tú decirles, no, te vas por aquí, te vas por aquí, te vas por aquí. Hay otro tipo de actores o actrices que sí necesitan que los vayamos guiando desde la lectura, los tonos, los ritmos, las imágenes, cómo se va a ir moviendo por el espacio, qué es bueno, qué es malo, no lo sé. Si cualquiera, si estas dos formas de trabajar de los actores van a llegar al resultado que yo quiero, bienvenido, bienvenido. Pero yo tengo que saber y eso se sabe desde el momento en que están leyendo, desde el momento en que están parando para hacer un casting, desde el momento en que empiezas a hacerle preguntas, qué piensas, qué sientes, qué viste, qué escuchaste, bla, 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 y los chavos te empiezan a responder. Te das cuenta quién trae oficio, quién viene incluso viciado, quién tiene miedo, todo eso. Entonces, si nosotros queremos forzosamente dirigir de una manera a todos, no se va a poder. No se va a poder. Tenemos que entender por dónde va a ser la forma de abordar a estas personas. Entender que trabajamos con artistas, con gente pensante, con gente creativa. No es burocratizar nuestro proyecto. No es decir, aquí lo haces así porque yo soy tu director. No, eso es lo que nos da paso al siguiente. No, no, más bien sería, perdón, sería estimular y no ofender. Hay muchos directores que son muy rudos. Andé, que te cachetean. De hecho, bueno, hay un director que lamentablemente ya murió, al cual amé profundamente, aunque me cacheteó, porque me dio mi primera oportunidad en la compañía nacional, que fue el maestro Raúl Cermeño. Era muy rudo. Era muy fuerte el maestro. Él te podía tener una, dos, tres horas parado diciendo el mismo texto, buscando, buscando, buscando hasta que llega. Te quitaba las armaduras a los actores. Y era un momento en que ya no podías más y yo me acuerdo que un día me tuvo casi tres horas diciendo el mismo texto. No me dejaba pasar de lo mismo, de lo mismo y yo no entendía y no entendía y el señor llegó y me dio una cachetada y dijo, sálgase o con eso vamos a trabajar. Uno dice, uno sabe si le quiere entrar o no le quiere entrar pero hacía magia el señor. Pero me han tocado otro tipo de directores que te escuchan, que te van estimulando. ¿Por qué? Porque eres un creador. No estás llevando como decían una hoja de fórmulas para poder hacer el trabajo. Entonces, si nosotros no aprendemos a escuchar a nuestra gente, no nada más a los actores también como les decía, para eso tienes a tu fotógrafo. O sea, yo puedo decirle al fotógrafo, yo quiero que aquí se vea esto, el otro, aquello. No, espérame, estás mal. Si lo hacemos de este lado y entonces me doy cuenta que mi idea se agranda con la propuesta del fotógrafo, adelante. Adelante. ¿Qué es lo que hace también un director? Un director que tiene que saber, que tiene que, dime, dime. y me dio la impresión de que, o sea, sí, aportaba mucho y de hecho las primeras veces que habló o que dio recomendaciones todo se pía, pero después todo se estaba deteniendo por él. Todo se estaba Por el director. No, por el actor. Por el actor. Ajá, porque pues era un director que tenía mucho más experiencia y el director pues era tesis, no es tesis, era una tesis. Entonces, ¿cómo recomendarías tú, por ejemplo, en casos así que muchos de nosotros vamos a estar, no estamos empezando y tal vez conseguimos la suerte de tener un primer actor que ya, o un actor que tiene mucha experiencia, que sabe mucho en su rubro, pero cuando tú tienes como esta desigualdad de experiencia, ¿cómo aprovechas esa creatividad para que no, para que no te ponga el pie, para que no te esté deteniendo? O sea, porque si no, luego de pronto el actor tomó el mando del barco y no funciona solo por la actuación. Claro, claro, también se da. Esta pregunta, a la hora de terminar la sesión, me dice si te la respondí, ¿sí? Pero se queda en stand-by, recuérdamela si la respondí o no, porque es verdad que pasa, como dicen, si tienen la suerte de que sea su primer proyecto que dirigen y se encuentran a un actor con mucha trayectoria, pero que también ya tiene bastante colmillo retorcido. Yo, a mí me ha tocado ver cómo grandes actores, digo, no digo nombres porque como se está grabando no quiero quemar a los compañeros, pero que son de gran experiencia y pasa eso, que dice la compañera. Se acaban comiendo al director y acaba siendo el proyecto, la dirección de ese actor y esa actriz. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esto que vamos a ir viendo poco a poco y a ver si te lo respondo. pero precisamente no tiene que conocer todo, pero sí debe de saberlo todo. Tiene que saber perfectamente a partir de todo lo que vamos a ver ahorita de cómo vamos a analizar un proyecto, cuando llegue con sus actores, saber dónde va a llegar ese proyecto forzosamente con todo su equipo. Puede que no conozca cómo solucionar ciertas cosas porque para eso va a tener gente que lo va a estar apoyando, pero no se vale no saberlo porque entonces pasa un poco lo que está diciendo la compañera. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a no sé cuesta trabajo con esto borrarlo no, no hay problema lo puedo borrar ya porque ya lo estoy borrando si no, ya ¡Ya animo! Entonces, ya quedamos que primero es importante conocer cuál es mi proyecto. Segundo, que voy a trabajar con seres humanos sino con gente que va a repetir indicaciones que son sensibles. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a trabajar antes de que llegue mis actores conmigo? A mí me llega un guión, ya sea que yo lo haya escrito o ya sea que a mí me lo entreguen. ¿Qué es lo primero que yo como director tendría que hacer con ese guión? ¿Analizarlo? ¿Analizarlo? Ok, pero para analizarlo ¿qué sería lo primero que yo tendría que saber? ¿Eh? Ajá, ¿de qué va la historia? Lo primero, yo lo haya escrito o no lo haya escrito, que tengo que saber es la anécdota. ¿De qué va mi historia? Yo tengo, yo debo tener la capacidad de poder decir de qué va mi historia desde principio a fin, detalle por detalle. Primera escena, Juanito Pérez abre los ojos, se da, voltea a ver el despertador y se da cuenta que no sonó. Se levanta rápidamente, entra al baño, como no está prendido el boiler, se tiene que bañar con agua fría, lo vemos tiritando, agarrando cualquier cosa, de la ropa se viste, corte a lo estamos viendo corriendo por la calle, tratando de parar la combi, las combis vienen súper llenas, corte a lo vemos colgándose de una micro, siguiente escena lo vemos llegando a la empresa, el jefe lo está esperando, le dice, ¿sabes qué? Estás fuera, ya te lo había dicho claramente, bla, 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 no, por favor, déme chance, bla, 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 corte a lo vemos caminando por la calle, acera triste porque sabe que ya se la tiene sentenciada a su mujer, hay muchas deudas y así me puedo ir escena por escena por escena por escena por escena por escena todo, si en mi guión dice que sonó un claxon porque sonó el claxon, si dice que no sonó el despertador, yo debo de tener la capacidad de primera de poder explicarle a quien sea mi película de pieza a cabeza, una vez que yo ya sé toda la anécdota literal, debo tener la capacidad de resumir este proyecto en menos de una cuartilla, Juan Pérez es un mexicano que vive en una situación de desempleo, se enfrenta de repente al desempleo y resulta que su mujer lo deja por bla, 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 y acaba como no encuentra trabajo se convierte en faquir y se convierte en el calimán del mercado de la colonia, ¿no? Yo ya resumí en una cuartilla mi texto, una vez que yo ya lo resumí debo de tener la capacidad de todavía resumirlo más a un párrafo de que habla mi historia en general, qué temas estoy tocando para terminar lo que nosotros le llamamos el logline, que esto es yo poder definir mi historia en una sola frase, es logline, perdón, porque mi letra es logline, 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 sí, perdón, ajá, logline, no es C, perdón, logline, no es O, no es O, perdón, mi letra horrible, log, no, ajá, nosotros tenemos que tener la capacidad de en una frase, o sea, empezamos de lo general a lo particular, ya tenemos en una sola frase de qué trata mi historia, ya sé por dónde se va a ir, posteriormente, en una sola frase y por lo regular cuando tú vas con un productor, tienes que llegar, que no tienes mucho tiempo que a ver si tenemos el espacio, supongamos, no sé, Romero y Julieta, supongamos, ¿cuál podría ser el logline de Romero y Julieta? Amor imposible, sería una sola frase lo más pequeña posible, tragedia, pero ¿cómo explicamos qué es tragedia? o sea, si tú llegas con un productor y dices, mi película habla de tragedia, puede ser, por ahí, por ejemplo, una tragedia, me imagino el amor es más fuerte que la muerte, por decir un ejemplo, es una frase que atrapé. Yo creo que es una guerra entre familias, guerra entre familias, porque Romero y Julieta el amor es como la cereza del pastel de la historia, porque realmente lo que toca es una guerra, es la política que hay entre ambas familias, entonces yo considero que es guerra, porque hay muchos tipos de guerra. Es una frase, sería una sola frase. Guerra. Guerra. ¿Qué más? No describe todo. ¿Marco? ¿Me habían explicado que el logline es como un texto? ¿Le puedes pasar el micro al compañero? Ajá. Es, creo que, escuchen lo que dice el compañero. Lo que pasa es que me habían explicado que el logline es como tu tesis, al fin y al cabo tú cuentas una historia para dar a entender algo. No sé cómo lo puedo explicar, o sea, por ejemplo, con Romero y Julieta, al fin y al cabo lo que pasa en Romero y Julieta ya se había visto antes, por ejemplo, este tipo Rey o cosas así, o sea, Shakespeare en realidad no hizo nada nuevo. Todo lo que se escribe en realidad no es nada nuevo. Lo que importa es el logline, o sea, ¿con qué intención vas a contar la historia? Ella decía, como guerra, quizás si ella dirigiera a Romero y Julieta, se enfocaría más en la atención en familia que en el amor. Si otra persona dirigiera, por ejemplo, si yo dirigiera a Romero y Julieta, me pensaría más en la tragedia de que se hayan amado tanto y hayan muerto. Creo que es lo importante del logline, o sea, no importa lo que tú escribas, lo importante es que tú como director tengas en mente precisamente el logline para saber a dónde vas a llevar la historia. Porque si ahí le hubieran traído Romero y Julieta, tal vez hubiera hecho la guerra entre familias y se hubiera enfocado a la atención familiar. Si a mí hubieran dado el mismo guión, yo diría, pues hay que enfocarnos en la tragedia del amor. Por eso es importante refinar el logline. Claro, esto que acaba de decir el compañero encierra precisamente esto. Para nosotros vendría siendo nuestra premisa, qué es lo que nosotros queremos contar con esa historia en una sola frase. Por eso empiezan a salir este tipo de ideas. Yo quiero hablar sobre la guerra. ¿Qué es lo que para mí como producto podría ser atractivo? ¿Por qué tú querrías que yo te diera dinero, por ejemplo, para poder ver tu película? ¿Por qué yo querría ver tu proyecto? Eso se encierra precisamente en esto. Es la premisa de lo que nosotros vamos a hablar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien? Si yo ya tengo esta idea ya primera aterrizada, lo importante que... Vuelvo a lo mismo. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos. Yo espero que este pueda ser más inmediato para que ustedes puedan trabajar. yo tendría que hacerme unas preguntas porque seguramente esas preguntas me van a llegar con los actores. La primera. ¿Qué quiero decir con este guión? Hablaba la compañera, bueno, es que para mí lo más importante son las guerras. Estamos en un momento violento. En nuestra época a lo mejor puede ser tu gancho en un momento dado. Yo quiero hablar de esto. Otros estamos hablando del amor, que necesitábamos unirnos más y bla, bla. Cada quien encontrará cuál es la idea principal de por qué. ¿Qué quiero decir? Sea o no sea mi texto, sea o no sea mi guión. Decía Héctor Mendoza en Paz Descanse que de repente uno sale de la escuela pensando voy a hacer grandes historias de rompirrasga y esto y el otro y de repente cuando sales te dicen no hay trabajo, no hay trabajo pero puedes hacer un comercial o puedes hacer un video. Y uno se escandaliza. No, no pasa nada. No, no pasa nada. En verdad porque también tenemos la mala costumbre de comer por lo menos tres veces al día. Entonces tenemos que enfrentar este tipo de cosas y no es nada malo. El que lo hace malo es uno. Entonces ¿cuál es mi responsabilidad? Saber qué voy a querer decir con ese proyecto sea lo que sea. ¿Qué qué quiero decir? Qué significado tiene y por qué es importante. Les pongo un ejemplo. a mí me dicen que tengo que hacer un video de capacitación perdón si no lo entienden lo digo. Me dicen que tengo que hacer un video de capacitación para una marca de ropa. No digo la marca para no hacerle publicidad. Y dices bueno es de capacitación es para que las personas que van a entrar a la empresa se enamoren de la empresa. ¿Cómo les hago entender a las personas que van a ver el video que no estás entrando a ser un empleado más sino que realmente vas a ser parte de un proyecto donde vas a ser tratado como ser humano donde lo que tú hagas es importante y entonces yo empiezo a darle esa importancia y automáticamente ya tengo algo que decirle incluso a los que van a ser los narradores a los presentadores porque no es nada más apréndete las líneas y sácale bonita la foto. No, yo tengo que saber aunque es un video corporativo mi responsabilidad como artista es que esto tenga calidad que diga algo aunque sea un video corporativo aunque sea un video de capacitación yo tengo debo de tener la capacidad de inmiscuir a toda la gente y que quien ve ese proyecto se enamore y diga yo quiero ser parte de eso entonces no hay justificación hay muchos por ejemplo proyectos como los video homes que precisamente son como muy rápido les decía lo de los los programas unitarios que no tienes mucho tiempo pero tú como artista tienes la obligación ok no tenemos los tiempos hay que hacerlo rápido pero tú tienes la responsabilidad de nutrir a tu equipo y hacerlos entender en poco tiempo hacia donde vamos todos nosotros entonces si nosotros tenemos claro esto va a ser mucho más fácil mucho más fácil ahora bien para poder ya tenemos nuestra historia ¿puedo borrar? tenemos nuestra historia ya sé de qué trata ya sé lo que quiero decir con ella ¿cómo voy a llegarle a los actores? ¿cómo voy a saber qué decirles? si nosotros nos hacemos unas preguntas que supongo que muchos de ustedes ya las han escuchado o les han dicho para poder empezar a trabajar qué es el qué cuándo dónde y cómo de mi historia si ustedes qué es lo que vamos a contar la historia de Juanito Pérez como lo estamos diciendo hace ratito que trata de que trata de buscar cómo sobrevivir y la fregada y se convierte en el faquir de la colonia ¿cuándo sucede esto? época actual o la vamos a poner en época de los 50 60 70 y por qué lo vamos a hacer en dónde se suscita en la ciudad de México en un estado y cómo lo vamos a solucionar ¿por qué? porque cuando tengamos estas preguntas nosotros claras tendríamos que hacer lo mismo con los personajes con cada uno de los personajes ¿quién es Juanito Pérez? ¿qué piensa que siente por qué esta situación lo ha llevado a ciertos límites para convertirse en el faquir del mercado? ¿cuándo le pasa? ¿dónde le pasa? estas preguntas comúnmente se las van a hacer los compañeros actores si nosotros tenemos claro esto el actor se va a sentir más cobijado ¿cuándo le pasa?